De vuelta, en marco de referencia se incorpora el Valde Villar, al fin, los tapones de la Kennedy con Tiradentes de Jaron Llega. ¿Qué tal? Gracias, amigo, y gracias al público que nos ve toda la semana. Un placer estar con ustedes para compartir los temas económicos del mundo local, internacional, ¿verdad que sí? De todo el mundo. Bueno, no perdamos tiempo, que tenemos muchas informaciones importantes en el día de hoy. Vamos a ver este reportaje, un encuentro entre las administradoras de riesgo de salud y el Colegio Médico, que de acuerdo al informe periodístico, fue todo. La reunión fue a puertas cerradas en un esfuerzo para buscarle una salida negociada al enfrentamiento que mantiene el Colegio Médico Dominicano y la Administración de Riesgo de Salud. En el encuentro participaron los representantes del gobierno de las ARS y algunos gremios, pero los grandes ausentes fueron los médicos. El presidente del Colegio Médico tiene su justificación de por qué no asistieron a la reunión. Cuando nosotros recibimos la comunicación firmada por el doctor Guzmán, que es el gerente general, no dice que es para buscar la salida. Lo que dice es para ver cómo los actores de este conflicto están dañando el modelo. Eso es lo que dice. No dice que es para buscar la salida a las cuatro demandas que está haciendo el Colegio Médico. El ministro de Trabajo, Luis Miguel de Cannes, dice que hubo avances en las negociaciones, aunque no anunció ningún acuerdo con el Colegio Médico. Pero sí podemos señalar como un importante resultado de este primer encuentro, pues ese compromiso de todos los participantes de construir las soluciones. Y la reiteración de la actitud demostrada todos los días por el gobierno que preside, Luis Abinader, de buscar a través del diálogo la construcción de soluciones inmediatas. Y como respuesta al supuesto avance en las negociaciones, el vocero de los médicos hizo este anuncio. Reitera el llamado a paro en el sector o en el régimen contributivo, esto es, clínicas y hospitales privados para todas las ARS en el Gran Santo Domingo y en toda la región hecha a partir de mañana jueves 18 y el viernes 19. Este paro incluye a las, no incluye, perdón, las emergencias y los pacientes críticos. La subvención de los servicios a partir de este jueves afectará a unos 2 millones de afiliados a las ARS, quienes pagan religiosamente por un servicio. La verdad es que yo no entiendo cómo pueden decir que una primera reunión que se hace en el órgano establecido por ley para discutir estos temas fue un fracaso. Sí, es la primera reunión que se hace. Y yo sé que hay mucha desinformación sobre el tema de los problemas económicos y políticos que tienen los médicos con la seguridad social. Yo quisiera, en el día de hoy, y yo sé que el mundo trajo este tema para provocarme, pero no importa, vamos a explicar un poco de eso, cómo funciona el tema de la seguridad social. Primero que quiero aclarar, que los médicos han tratado de indirgar las responsabilidades de resolver este problema al gobierno. Y en primer lugar, decir que esto no es un problema del gobierno, ¿eh? Es un problema de dos sectores privados que interactúan en la seguridad social, donde hay un contratado, que son los médicos, y hay un contratante, que son las administradoras de riesgo de salud, en el marco del seguro familiar de salud de la seguridad social, que como todos saben, y si no lo saben aquí lo habíamos explicado muchas veces, es una financiación del empleador, del trabajador, y el Estado entra en dos roles. Uno, como aportante a la seguridad social, y dos, como presidente del Consejo Nacional de Seguridad Social, y por fin, dentro de todas estas discusiones que se han hecho, se llevó el tema al Consejo Nacional de Seguridad Social, donde el gobierno tiene un voto como lo tienen los empleadores, como lo tienen los trabajadores, y sobre todo, amigos televidentes, donde el colegio médico también tiene una participación importante, que es donde se toman las decisiones. Así que, indilgarle el problema al gobierno, es una manera politiquera de abordar el tema. Se está trabajando el tema en el Consejo Nacional de Seguridad Social, pero yo quiero explicar brevemente cómo funciona esto. Los trabajadores y empleadores aportamos todos los meses una proporción de nuestro salario para financiar las coberturas de salud como un seguro, un seguro establecido en la ley 8701, que le da la responsabilidad al administrador de riesgo de salud, las ARS, que reciben un per cápita mensual que anda entre 1.400 pesos mensuales por cada ciudadano, con la responsabilidad de garantizarle el acceso a la población a un plan básico de salud que no aprueban las ARS, porque se está hablando de no que las ARS no cubren tal cosa, que las ARS no cubren, no, no, no. Las ARS operan dentro de un mercado regulado establecido por una ley del año 2001, en donde se establece cuáles son las reglas de juegos y cuáles son los diferentes jugadores que entran dentro de esta industria, en donde están los trabajadores, el empleador, las ARS, los PCS y los afiliados al final del día, que son, vamos a decir así, los que sufren todo este tipo de situaciones. Entonces, las ARS por ley tienen la facultad de contratar una red de prestadores. Yo quiero hacer énfasis en esto, porque lo que hay hoy día, pueblo dominicano, como decía, gran líder, gran líder, iba de tiempo, no sé si se fue de tiempo, porque fue Juan Bosch, ¿verdad? Pueblo dominicano es una lucha de intereses, una lucha de intereses entre médicos, que son prestadoras de servicios de salud y las administradores de riesgo de salud. Unos que quieren que otros le paguen más. Esa es la verdad, unos que quieren que otros le paguen más. Y mientras tanto, el afiliado está en el medio de toda esta controversia, dentro de toda esta lucha, con problemas en el acceso de los servicios, donde simplemente lo que hay es un problema de que uno quiere un pedacito más del pastel. Y dentro de esto, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales tiene un papel fundamental, que lo establece la misma ley 8701, porque yo no estoy hablando aquí cosas sesgadas de un lado a otro. Quiero mantenerme dentro de los límites de la ley 8701. La ley dice que las ARS tienen la facultad de contratar a los PCS, de crear su propia red. No significa que porque usted sea médico o porque tenga un S4, una ARS está en la obligación de contratarlo. Lo que sí está en la obligación de contratar a las ARS y de garantizar al afiliado es que en cualquier parte del país, un servicio establecido en el Plan Básico de Salud, definido por el Consejo Nacional de Seguridad Social, tenga un prestador de servicio de salud. Dentro de estas dificultades que pudieran surgir, la misma ley estableció cómo se van a abordar esos problemas. Y establece que la CISAR-RIL, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que ha juzgado su papel y todo el mundo sabe que hace como tres o cuatro semanas, intentó juntar a todos los actores del sistema y fue el colegio médico que se paró de ahí sin hacer ningún tipo de propuesta y se marchó. Es tan así que esa fracasada reunión que dice el colega, que hubo, que no es así, el presidente del colegio médico ni siquiera fue, ni siquiera fue, que es el instrumento legal, institucional establecido para discutir la diferencia en el marco del sistema dominicano de seguridad social, que es el seno del Consejo Nacional de Seguridad Social, un órgano tripartito plus, porque ahí están los médicos, están las enfermeras, están los profesionales y técnicos, están los indigentes, para discutir y trazar las pautas necesarias en materia de seguridad social. Y en esa reunión, en donde todo el mundo, creo que mandaron ahí a un médico de tercera, del colegio médico, para decir que fueron, para decir que fueron, pero era ahí que tenían que sentarse, no es en los medios de comunicación, no es en los, confundiendo a la población, que se resuelven estos problemas, porque al final del día, hoy digo, es un problema de intereses económicos, o es simplemente que quieren un pedacito más del pastel que significa la seguridad social, porque no es verdad, no es verdad que son los más perjudicados. Aquí todo el mundo sabe que el régimen contributivo de la seguridad social le garantizó más de dos millones de afiliados a los centros médicos. Yo recuerdo cuando comenzó esto en el 2007, salían gente diciendo, oye, ¿qué problema hay ahora? ¿Y cuál es el problema? No, porque ahora yo venía antes al médico porque tenía un seguro, porque antes el que tenía un seguro médico era un rico en este país, y ahí hay mucha gente hablando disparate, de que vamos a volver atrás. No, entonces, cuando comenzó esto, hubo gente que se jodió ahora, ¿y por qué? Porque ahora aquí está todo el mundo en los hospitales, en las clínicas privadas. Que no quieren al régimen subsidiado. Aquí está todo el mundo porque ahora antes, que era un privilegio para cierto grupo de República Dominicana, tener un seguro médico, ahora hay 2.7 millones de personas que lo tienen, en el régimen contributivo. Entonces, esto, esto, señores, permítanme terminar, esto, señores, el papel que ha estado jugando el Estado como presidente del Consejo de la Seguridad Social ha sido un papel extraordinario, porque se ha metido en el medio de un problema de dos actores de régimen privado. Y esto se va a buscar una solución. Y estamos cerca de eso. Así que, no se dejen confundir, porque lo que quieren es que, como estos son temas complejos, que no se pueden explicar en 10 minutos y quizás vamos a tener que retomar el espacio del mundo para dedicarle a educar a las personas en materia de seguridad social en este espacio, no, vuelvo y repito, no es un problema de gobierno, es un problema de intereses entre las PCS, los médicos, y las administradores de riesgo. Mira, yo cuando te escucho, él no da clase de eso. No, 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 no voy a citar libros como tú dijiste, porque él no lo citó, porque no, los libros que tú estabas citando, mira, yo creo, hablando... El peligro de la desigualdad. El preste de la desigualdad. El preste de la desigualdad. El premio de la desigualdad. Estoy leyendo ya varios libros, es un libro espectacular. Mira, esa es excelente... Esa excelente posición que acaba de hacer nuestro amigo, compañero Eduard Fiat. Excelente positor en esa materia. Lo médico ahora hay que hacerle... No, no, digo, en esa materia... Lo que pasa es que este quería provocarme. Porque él conoce bien en esas áreas. Me gusta hablar de economía. Además hay que aprovechar, Eduard, yo quiero que aprovechemos ahora para que ojalá pudieran hacer política pública dirigida a los médicos. Aquellos médicos que simplemente se acogen a esa ley, a esos mandatos. Prácticamente cuando tuvo una consulta, ¿verdad? Esa consulta, según el especialista, ellos te cobran 3 mil, 4 mil, 2 mil pesos. En efectivo. Más lo que le cobran al seguro. Yo quisiera, dentro de nuestra experiencia, y la experiencia que nosotros hemos tenido con este tipo de médicos, cuando uno va al médico, ¿por qué ellos hacen esto? Porque no debería ser lo que dice el seguro. Si el seguro dice 80%, hay seguros que cobran... O sea, cubren el 90% y otros cubren hasta el 100%. La diferencia se debe pagar es al médico o el médico cobra a él melagarariamente lo que él entiende. ¿Qué es por su profesión? Que dice que estudió en Harvard, estudió allí, estudió aquí, y por eso deben cobrar esta cantidad de dinero. Bueno, miren, no obstante, no obstante, la propia ley es que a los 10 años había que hacer una revisión. Entonces, yo creo que al final del camino, un sistema de seguridad social debe buscar darle seguridad a la gente. Yo creo que la ley, que ha sido una gran ley, amerita que hay una revisión para ver cómo se le busca la manera para que los beneficios, la cobertura de salud, se le mejore a las personas, para que los médicos puedan ganar un poquito más, sin que eso ponga en riesgo los beneficios también de las heredas. Yo creo que la propia ley lo establece. Por algo fue sabio el legislador, fue sabio la propia ley, y habló de que cuando haya engurrido 10 años, que ya haya una importante cantidad de ahorros, entonces se modifica la ley para ver cómo la misma se puede ir haciendo cada vez más. Vamos a la pausa, a la vuelta, está con nosotros Yelandra Sánchez, hablando de temas internacionales de alta calidad, de alta importancia para el mundo, y por supuesto para el propio país.